ahora continuamos con los desvelados con Víctor Camacho perfecto estamos de regreso en el programa de los desvelados en esta noche saludos especiales a todos ustedes gracias por dejarnos acompañarles le recordamos que nuestras líneas telefónicas están abiertas es el 5629044822 de la República Mexicana 08006811847 a través de las redes sociales pues localizarnos en Twitter bajo los desvelados en Facebook los desvelados Víctor Camacho bueno con lo que habíamos comentado hace unos días empezaron las alertas en las redes sociales de que se estaban escuchando extrañas ruidos o explosiones en el cielo entonces lo que llama la atención es que todo esto fue alrededor del volcán Popocatépetl estamos hablando del Estado de México del Estado de Morelos de Puebla y pues hemos pedido algunos de ustedes que nos den sus experiencias de lo que escucharon hace unos días atrás y vamos a hacer un enlace en este momento hasta Tecalco Estado de México con Juan Carlos vamos a hablar Juan Carlos en esta noche Juan Carlos que tal como estas muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados como te encuentras Buenas noches Víctor nos encontramos bien dentro de lo que cabe un poco asustados porque en este tiempo el volcán Popocatépetl vivimos aquí al pie del volcán entonces está estado un poco activo pasó algo raro el día sábado ok que fue viernes para sábado no amanecer sábado viernes en la noche en las 12 más o menos aproximadamente ajá que estuvieron escuchando muchas como explosiones explosiones y algunos que se puede decir algunos como como algunas como trompetas de tráiler pero muy a lo lejos ok eso es de que al ir este caminando lo escuchaba uno enfrente lo escuchaba uno atrás de repente lo escuchaba uno a los lados por todos lados escuchaba ese tipo de tronidos ajá vamos a pensar que era el el volcán pero no este aquí los que están monitoreando el volcán este descartaron esa parte ajá también lo curioso es que fue escuchado por los estados vecinos que hay morelos o puebla claro entonces este pero esto no se sintió ninguna vibración en el suelo cuando estaban estos sonidos solamente en el cielo ajá y como vivimos en un área donde no hay ningún ruido y a esas horas de la noche pues si daba un poco de temor ajá escuchaban los tronidos por todos los lados ajá ahora el volcán estuvo lanzando un par de fumarolas creo el viernes por la tarde noche ¿no? monitorearlo descartaron que hubiera sido volcán en esa hora y también exactamente a esa hora se fue la luz general aquí no hubo o no había relámpagos o sea un tipo de tormenta o algo así no 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 había nada no había nada este efecto está está extraño eso de la luz porque tal vez pudo haber ocasionado también la el apagón estas explosiones no sé lo interesante aquí es que aún el centro nacional de prevenciones de desastres ahí en México pues no no da una explicación a esto ¿no? y básicamente las autoridades no dieron ninguna explicación y esto se conoció se dio a saber a través de las redes sociales o sea todo el mundo andaba mandando mensajes ¿no? sí sí y pues realmente no sabemos este qué haya sido claro jamás lo hubiéramos escuchado era lo que te iba a preguntar si habían si había sucedido algo así o habían escuchado algo así antes jamás bueno al menos no nos hemos dado cuenta nosotros que venimos aquí ajá en los 50 años entonces jamás habíamos vivido algo así pues está está muy extraño y no ha habido sismos pequeños en el área en estos días pues bueno ha estado temblado muy poquito pero por el sismo que acabamos de pasar este aquí en el que se dio aquí en claro en el centro aquí en Puebla me parece que ahí fue pero este muchos sismos este muy temblores muy pequeñitos ajá pero este pues este no sé si tiene alguna relación con lo que pasó en el cielo no sabemos por qué esto venía de arriba o sea no se sentía que venía debajo del suelo no 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 esto venía de arriba y pues ya se corrió la voz porque si hubiera sido alguna fiesta o algo así pues truenan cohetes y se escucha perfectamente de dónde viene lo que truena pero aquí todos todos lados se escuchaba esto en el cielo muy hacia lo lejos este no sé fue así un rato de estar tronando cada rato mira deja ponerte el sonido que me enviaron de morelos a ver si es algo parecido a lo que posiblemente la gente escuchó y dónde están ustedes estas no son tronidos sino que es un tipo de de ruido como tú dices es un tipo de claxon sonando pues por un buen rato no sé no sé si algo parecido escucharon allá de campana algo así a lo lejos como una trompeta de algún tráiler pero muy a lo lejos entonces en el cielo como si como bueno yo me imagino que se expande el sonido ajá y luego aquí no se escucha ya esas horas nada entonces este pues si se escuchaba así un poco medio terrorífico pues está está muy extraño esto muchos muchos radioescuchos muchos desvelados empezaron a enviar mensajes dando sus puntos de vista y toda esta cuestión pero no sé no sé vamos a ver qué qué pudiera significar te digo lo extraño es que las autoridades pues no no se han pronunciado no han dicho nada respecto a lo que posiblemente pudiera hacer y me imagino que lo es por lo que no saben ellos qué pudo haber sido no así que dicen que si pudo haber sido zumbidos de las líneas eléctricas no no pudo haber sido eso no 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 eso es imposible eso no 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 es algo impresionante porque como que el cielo hace un eco que se va regando en todo valga la red en el cielo entonces este no no está medio raro muy raro bueno pues hay que mantenerse atentos tener sus teléfonos ahí a la mano por si llegan a escucharlos pues en estas próximas noches y ojalá que pues ahí quede el asunto ¿no Juan Carlos? Sí hay muchas versiones aquí la gente dice que ya estamos viviendo lo 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 apocalíptico este muchas versiones de que la guerra y bueno aquí la gente empezó un poquito a alarmarse sí pues lógico cuando no sabemos qué es no hay una explicación lógica de lo que es pues si empezamos a sacar muchas conclusiones ¿no? pero pero en fin es algo extraño y sobre todo que se reportó alrededor del volcán en Morelos Puebla y Estado de México y todos escuchando casi lo mismo ¿no? entonces algo algo hay alrededor del volcán posiblemente sí 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 Víctor pues Juan Carlos te encargamos si hay cualquier cosa pues nos echa un telefonazo ¿no? y ahí nos avisas claro que sí Víctor y saludos allá a toda la gente en Tecalco en Ameca y todas las poblaciones ahí cercanas del volcán sí claro que sí Víctor pues un abrazo Juan Carlos muchas gracias por tu reporte y gracias por compartir esta información muy interesante precisamente de lo que ocurrió el pasado viernes en la noche para amanecer sábado pues de estos estruendos de estos ruidos todo el mundo lo percibió de diferente forma pero es muy muy extraño ¿no? aquí vamos a escuchar nuevamente del video que nos envía nuestra desvelada a ver si nos echa un telefonazo también ella para que nos comente qué fue lo que escuchó y por cuánto tiempo pero esto fue lo que escucharon miles de personas que empezaron a reportar esto de lo que escuchaban precisamente en los cielos del estado de México del estado de Puebla y del estado de Morelos sin un punto fijo de dónde podía provenir este este extraño zumbido o extraño ruido vamos rapidísimo a nuestra pausa pero regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el único y original programa de los desvelados sigue participando continúa contando tus historias aquí en los desvelados con Víctor Camacho con Víctor Camacho así es estamos de regreso del programa de los desvelados saludos a todos ustedes gracias por dejarnos acompañarles les recordamos que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas es el 5629044822 de la república mexicana cero un ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo los desvelados en Facebook los desvelados Víctor Camacho tenemos a Daniel desde Osumba Estado de México vamos a saludar a Daniel en esta noche Daniel que tal muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados como te encuentras bien Víctor buenas noches como están por allá Víctor pues aquí mira que padre nos da gusto saludarte y que bueno que te desvelas un ratito en esta noche este Daniel y platícame de casualidad tú escuchaste también los extraños ruidos del pasado viernes si Víctor si las redes sociales rápidos nos comunicamos y por ahí un amigo nos avisó ajá y salimos inmediatamente afuera mi esposa mis hijos y los estuvimos escuchando por muy buen rato ok que fue lo que escuchaban o donde se escuchaba esto mira acá acostumbramos algunos ruidos así ajá que hay muchas fiestas de pueblo ajá sueltan los puestes y obviamente coinciden con las luces y es lo que comúnmente se escucha claro entonces nosotros estuvimos afuera un rato observando pensando buscando la explicación pero no hallamos nada obviamente los sonidos eran un poco más más bien mucho más arriba de donde normalmente escuchamos los cohetes de por acá ajá y sin ninguna los sin ninguna los observamos fuimos como más de media hora afuera tratando de observar algo y solamente eran los sonidos víctor solo los sonidos ok pero tú te diste cuenta a través de las redes sociales sí tenemos unos grupos acá en 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 ajá y hay un grupo que tenemos aquí de protección civil donde nos mensajeamos sobre alertas volcánicas ah ok y en ese grupo un compañero este nos avisó ya ya escucharon el volcán está haciendo muchos ruidos y yo salí a ver para ver el volcán ajá no le dijo le contesté no no es el volcán esos ruidos no son del volcán y son muchos muy parecidos a los sonidos que hacen los cohetes ah ok los tronidos o sea eran como tipo de explosiones eh sí y de hecho sí ajá de hecho sí ok los sonidos son un poco más secos un poco más opatos no te dígate algo curioso los cohetes que normalmente escuchamos hacen eco ajá suenan en alguna población y lo que escuchamos es el eco claro el sonido de que viaja eh estos ruidos no eran así ah ok eran más el tronido sí ninguna variación del sonido no hay movimiento hacia ningún lado y nosotros estando parados fuera de de la casa observando hacia arriba no eran sonidos en un mismo punto es decir de pronto sonaba y la orientación de nosotros era voltea hacia atrás porque soy yo atrás ajá voltea hacia adelante voltea hacia derecha a veces eran tres cuatro seguidos juntos pero en diferentes direcciones no podíamos ubicar o sea espacialmente podíamos ubicar donde fue ajá pero jamás pudimos ver un tipo de luz o algo de movimiento no un otro nido ajá oye está está extraño ahora ustedes pues no sé llevan tiempo viviendo en esa área esto lo habían escuchado anteriormente no vitor nunca para nosotros fue algo tan nuevo ajá lo platicábamos hace rato en el grupo de la brigada ajá y bueno vemos en redes sociales vemos continuamente publicaciones de otros sonidos que han habido en otros lados las trompetas y cosas así pues uno dice ah sí a lo mejor sí no a lo mejor no pero esta vez que lo vivimos nosotros totalmente sin explicación digan lo que digan nosotros teníamos que afirmar lo que escuchamos no fue que alguien nos platicó no fue que alguien dijo no nosotros lo vimos lo escuchamos eh volvió a salir todavía como las once después de una hora hora y media ajá siguen escuchándose todavía con esa misma característica vitor ok ahora durante este tiempo eh recibías mensajes porque nosotros recibimos reportes desde el estado de Puebla del estado de Morelos y del estado de México o sea todo lo que es alrededor en este caso del volcán no pero eh mencionan hasta algunos desvelados de Ciudad de México que estaban escuchando algo también no sí en Iztapaluca bueno yo escuché en Iztapaluca de Puebla ajá también mencionaron Tlaxcala ok en Tlaxcala también nos estaban escuchando en Tlaxcala pero entonces esto va mucho más allá de un área específica del volcán digo para echarle la culpa al volcán no creo que haya sido el volcán entonces la causa de esto claro yo bueno en mi opinión a ver ajeno al volcán yo creo que era ajeno al volcán oh entre algunas explicaciones que que dan la verdad que bueno la más respaldada por científicos que publicaron en las redes que eran los choques entre masas de aire caliente y aire frío pero personalmente no creo que se pueda demostrar que un choque de masas de aire caliente produzcan ese tipo de sonido ok no vieron ninguna luz ustedes alguna luz en el cielo durante este periodo no nosotros no pero un amigo al que se llama aaron ribera el el fue el que nos dio aviso de las señales ajá él mencionó haber visto dos objetos en movimiento uno en dirección hacia el sur que es peclispa y otro en nuestra población que es pecalco ok con su papá decía los movimientos pero solo ellos los demás no observamos nada y nosotros estuvimos más de media hora disfrutando la verdad disfrutando porque una de mis hijas dijo oye papá hay que tener miedo de esto no hija para nosotros es desconocido pero tienen una explicación física es algo natural relacionado con el magnetismo con las fuerzas que hay arriba lo más característico de las nubes en el cielo son son truenos ajá ajeno a nosotros claro por alguna razón esta vez eran diferentes y esto no se escuchaba como si viniera del subsuelo tampoco o sea esto era algo alrededor en la atmósfera totalmente en la atmósfera y relacionamos muy bien los sonidos de los de las fiestas de los fuertes a cierta altura claro y estos sonidos eran totalmente mucho más arriba ok definitivamente yo dudo que alguien lo pueda explicar nos vamos a marear a engañar con cualquier otro claro no pues para empezar no han dado la cara o sea no han dicho nada y el respecto no entonces este no creo que lo pueden explicar sinceramente ajá esto tenía estos explosiones o estos ruidos tenían algún tipo de de seguimiento o eran nada más esporádicos no sé sonaba de vez en cuando o tenían algún tipo de de ritmo estos estos sonidos no no tenían un patrón no no eran este eran esporádicos pero si continuos o sea no dejaban de parar no tenían un patrón así de seguimiento ajá eran esporádicos y en diferentes direcciones creo que no puse atención bien si había un patrón pero yo si cuando llegó mi hijo y también lo llamé a ver él también sonaba y volteamos hay que voltear al mismo tiempo donde lo escuchemos y empezamos a coincidir en los movimientos pero no buscamos un patrón ok pero si eran continuos eran esporádicos y a cada cierto periodo se oían juntos como tres o cuatro juntos ok ahora lograron lograron ustedes grabar algo de esto de lo que estaban escuchando no no la verdad no lo pensé pero creo que no teníamos el equipo para que lo hubiera captado aunque si hay un video en youtube no lo he revisado la verdad ok no se veía nada pero el audio posiblemente deba tenerlo no nos quedamos con ningún audio nosotros ok si pensaba que tal vez habían grabado audio en su celular o algo pero este no se te digo es algo muy interesante darnos cuenta de que empezaron a través de las redes sociales a reportar estos extraños estruendos explosiones no se como describirlo alrededor de te digo pensamos nosotros que del volcán en este caso en el estado de México Puebla y Morelos pero pues vamos a seguir averiguando si de repente estén atentos y de repente llega a suceder algo pues ojalá que puedan reportarlo otra vez Daniel yo creo que si hubiera alguna repetición y fue un error no haber grabado bueno lo pienso verdad ajá y pensamos alguien más lo va a hacer alguien con mejor equipo y yo pregunté en las redes con mis compañeros y no nadie lo grabó Víctor mira que curioso bueno pues ojalá que si llega a ocurrir pues graben aunque no se vea nada pero para lograr captar los sonidos que ustedes pudieron precisamente escuchar en ese momento pues muchas gracias Daniel por estar con nosotros en esta noche un abrazo a nuestros desvelados regresamos con más del programa de los desvelados para seguir escuchando más historias como estas no le cambies porque los desvelados con Víctor Camacho ya regresan así es estamos de regreso en el programa de los desvelados un saludo muy especial para todos ustedes gracias por dejarnos acompañarles le recordamos que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas es el 562-904-4822 de la República Mexicana 0800-681-1847 a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo los desvelados en Facebook los desvelados Víctor Camacho tenemos a Ramel desde el estado de Morelos saludamos a Ramel en esta noche Ramel que tal muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados como te encuentras hola muy buenas noches muy bien gracias por la invitación que bueno pues gracias por desvelarte un ratito con nosotros Ramel te agradecemos muchísimo y platícame también tú escuchaste esos extraños sonidos el viernes por la noche si no me equivoco verdad así es a ver platícanos como fue esto como te diste cuenta que horas pudo haber sido que que pasó mira fue aproximadamente como por eso de las 12 de la noche ajá yo me encontraba haciendo un trabajo en la computadora si por ende yo suelo escuchar música a todo volumen con audífonos ok entonces justo como como eso por eso de las 12 de la noche porque te recuerdo que yo me paré este por un vaso con agua ajá me quito los audífonos y escucho un sonido un tenue sonido yo pienso que es parte de mi computador que me iba a empezar a fallar ajá y pues obviamente mal de si por eso pero al salir de la cocina el sonido era más fuerte entonces por ende mazó a la ventana y me doy cuenta que ya era un sonido muy fuerte y muy fuerte primero creí que cerca de donde yo estaba viviendo hace ya no ok un trabajo de maquinaria ajá pero era una maquinaria a las 12 de la noche aproximadamente era decir como de que muchos vecinos se pararían a detenerlo claro entonces este si si fue como que algo extraño dije bueno ahorita va a pasar voy a continuar haciendo mi trabajo regresé a mi computadora me puse los audífonos otra media hora más y me los vuelvo a quitar y el sonido continúa quiero creer que no cesó entonces es cuando ya se me hace un poco extraño y pues comienzo a grabar el video ajá ya que obviamente que eso hubiera sido un tipo de maquinaria o una falla de aquí de de mi casa eso hubiera lo hubiera notado luego luego ajá notaste que en las redes sociales empezaron a hablar de extraños este ruidos o como explosiones en el cielo eso lo noté si si lo noté y más que nada porque una amiga me mandó un mensaje diciéndome que que había escuchado un fuerte tronido yo soy paramédico aquí en en Morelos ajá estaba preguntando si salía de algún accidente o algún suceso dentro y pues no no tenía ningún conocimiento yo estaba enfocado en el trabajo en la computadora ok pero el sonido que tú lograste captar que es un vídeo que por ahí está en este momento este no eran no eran unos truenos o estruendos sino que era una vibración constante no un sonido constante exactamente como si fuera de una trompeta o como si fuera de un tipo de maquinaria ajá pero si se me hace muy muy extraño que el sonido haya durado alrededor de unos dos horas o una hora porque yo terminé a la una treinta y hasta esa hora fue cuando ya lo dejé de escuchar o me di cuenta yo que ya dejó de sonar no escuchaste si los perros estaban nerviosos o no sé si tengas mascotas tú notaste algún cambio en ellos este no al parecer no no me puse suficiente atención ajá lo único que se notaba era el extraño ruido no sé si lo notó alguno más de mis vecinos ajá o solo fue yo porque luego luego vamos a ver si se graba el audio porque si yo lo cuento el día de mañana y resulta que solo lo escucho yo me van a decir loco claro claro y nadie comentó nada después de esto este sí un compañero me comentó ajá y el otro dijo que era un video trucado pero que otro un vecino sí comentó que se escuchaba el sonido y que no le puso mucha atención pero que cerró las puertas que creyó que era un trailer que estaba pasando pero pasando por dos horas está raro ¿no? exactamente lo interesante aquí es de que por ejemplo recibimos nosotros reportes del estado de México del estado de Puebla y bueno ahí donde tú te ubicas en este momento en Morelos como rodeando el volcán Popocatépetl ¿qué tan lejos te queda el volcán de donde tú te ubicas? desconozco la distancia pero no estamos tan retirados de hecho estoy en lo que es la capital de Morelos en Cornado Camorelos ok porque no sé pensábamos posiblemente que era parte del volcán pero la gran mayoría mencionaba de explosiones como que retumbaba en el cielo ¿no? y otros mencionaban que un tipo de trompeta alargado como un claxon de un trailer sonando pero con tu video pues nos damos cuenta de que es un tipo de sonido como vibración pero tú dices que duró como hora y media dos horas ¿no? sí aproximadamente de lo que yo me noté así mucho fueron ese video que creo que es de cuatro minutos y uno que es como de unos diez o quince minutos que no me acuerdo si lo borré o ahí lo tengo pero que fue el primero que te grabé el otro ya lo grabé más que bueno porque el primero sí lo grabé cerca de mi computadora y pues era el sonido de la compu según yo salía a la ventana literalmente a ver que había ahí ya fue cuando yo sacé el teléfono completo ok ¿no viste el cielo extraño algunas luces o relámpagos o algo? no de hecho se veía nublado nublado nada más no se veía que fuera a llover o no se notaba nada era pura nube ajá ni perros ladrando ni nada de eso ¿verdad? al parecer no como digo no me di cuenta no le puse atención a mi alrededor por estar concentrándome que era el sonido que estaba escuchando ajá ¿habías escuchado algo así semejante antes o hay alguna fábrica grande cerca donde tú te encuentras que posiblemente pudiera ser un sonido estos no fábrica grande no escuché ese sonido similar nada más en videos ajá lo más cercano que pude o quiero creer que es sería la carretera que estamos a dos cuadras de ahí pero como para que un trailer esté frenando dos horas y no se vaya el sonido no creo que haya sido eso no ya estarías acostumbrado a escuchar algo así no me imagino exactamente no sé es algo muy muy extraño esto y algo muy curioso fíjate y que afortunadamente pues a ti no te pasó este ramel la gran mayoría salió a escuchar y todo el mundo pendiente de lo que estaban escuchando algunos viendo una luz azul según lo que mencionan pero nadie se le ocurrió grabar nada entonces yo creo que tú eres el único por lo menos hasta este momento va a haber algún otro video por ahí pero pues es el único que grabó lo que estaba escuchando en ese instante si se me hizo algo realmente extraño algo fuera de lo normal claro claro pues vamos a estar muy atentos ramel ojalá que ya no suceda nada pero pues si vuelves a escuchar los sonidos ojalá que estés por ahí pendiente y listo con tu teléfono esto lo grabaste con el celular me imagino verdad si lo grabé con el celular de hecho tenía mucho temor de que no fuera a registrar nada el teléfono por como siempre salen los videos en los teléfonos celulares ajá y bueno esto fue un teléfono celular entonces y así fue como grabaste este video sí así es y si por lo regular siempre duermo hasta las 2 3 de la mañana ok esa fue la la situación por la cual me di cuenta de esa situación y en estos días después de esto no escuchaste nada en la noche los hasta hoy no sé eso ha sido lo único ok pues ojalá que nos mantengas pendientes que ya no ocurra pero si llega a pasar pues este que grabes y puedas compartirlo nuevamente con todos sí claro sí pues te agradezco mucho Ramel por compartir tu experiencia qué bueno que lograste grabar estos extraños sonidos y bueno pues vamos a estar muy atentos al reporte que pueda tener Ramel después más adelante respecto a estos estos sonidos que se escucharon precisamente ahí en el área de Morelos así que pues ya tenemos Estado de México tenemos Morelos y por ahí vamos a leer un reporte que nos llega del Estado de Puebla respecto a a estos extraños sonidos que muchos de ustedes pues nos estuvieron reportando hace unos días atrás y bueno pues hasta el momento no hay una respuesta por parte de las autoridades que pudiera haber sido esta situación entonces no lo no lo achacan al volcán mencionan que pudiera haber sido fuegos pirotécnicos pero pues nada que ver estos esta vibración que grabó Ramel que es la que estamos escuchando en este momento que pudiera ser fuegos pirotécnicos para nada ahí vemos que es un sonido constante como si fuera una frecuencia y eso es lo que captó precisamente Ramel hace unas noches atrás bueno pues vamos rapidísimo a nuestra pausa regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos no te vayas ¡Gracias!